Sube aquí y te mostraré las cosas que deben suceder enseguida. En ese mismo momento, fui arrebatado por el Espíritu y vi en el cielo un trono en el cual alguien estaba sentado. El que estaba sentado tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de ágata. Rodeando el trono, vi un arco iris que tenía el aspecto de la esmeralda y alrededor de él había otros 24 tronos donde estaban sentados 24 ancianos con túnicas blancas y coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos y delante de él ardían siete lámparas de fuego que son los siete espíritus de Dios. Frente al trono se extendía como un mar transparente semejante al cristal. En medio del trono y alrededor de él había cuatro seres vivientes, llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro humano y el cuarto era semejante a un águila en pleno vuelo. Cada uno de los cuatro seres vivientes tenía seis alas y estaba lleno de ojos por dentro y por fuera y repetían sin cesar día y noche. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que viene. Y cada vez que los seres vivientes daban gloria, honor y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, Al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postraban ante él para adorarlo Y ponían sus coronas delante del trono diciendo Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque has creado todas las cosas. Ellas existen y fueron creadas por tu voluntad. Palabra de Dios Al salmo respondemos Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso firmamento, alábenlo por sus grandes proezas, alábenlo por su inmensa grandeza. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso Alábenlo con toques de trompeta, alábenlo con el arpa y la cítara, alábenlo con tambores y danzas, alábenlo con laudes y flautas. Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso Alábenlo con platillos sonoros, alábenlo con platillos vibrantes, que todos los seres vivientes alaben al Señor Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso Amén Nos ponemos de pie para proclamar el Santo Evangelio Aleluya, 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 aleluya ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús dijo una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Les dijo, un hombre de familia noble fue a un país lejano para recibir la investidura real y regresar enseguida. Llamó a diez de sus servidores y les entregó cien monedas de plata a cada uno diciéndole, háganlas producir hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada encargada de decir, no queremos que éste sea nuestro rey. Al regresar, investido de la dignidad real, hizo llamar a los servidores a quienes había dado el dinero para saber lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y le dijo, Señor, tus cien monedas de plata han producido diez veces más. Está bien, buen servidor, le respondió, ya que ha sido fiel en tan poca cosa, recibe el gobierno de diez ciudades. Llegó el segundo y le dijo, Señor, tus cien monedas de plata han producido cinco veces más. A él también le dijo, tú estarás al frente de cinco ciudades. Llegó el otro y le dijo, Señor, aquí tienes tus cien monedas de plata que guardé envueltas en un pañuelo porque tuve miedo de ti que eres un hombre exigente, que quieres percibir lo que no has depositado y cosechar lo que no has sembrado. Él le respondió, yo te juzgo por tus propias palabras, mal servidor. Señor, si sabías que soy un hombre exigente que quiero percibir lo que no deposité y cosechar lo que no sembré, ¿por qué no entregaste mi dinero en préstamo? A mi regreso yo lo hubiera recuperado con interés. Y dijo a los que estaban allí, quítenle las cien monedas y dénselas al que tiene diez veces más. Pero, Señor, le respondieron, ya tiene mil. Les aseguro que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a mis enemigos que no me han querido por rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Después de haber dicho esto, Jesús siguió delante subiendo a Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Esta pequeña parábola que el Señor nos presenta es similar a la parábola de los talentos. Similar en el contenido de los servidores. Pero amplía la visión de lo que fue la venida de Cristo a esta tierra. De lo que fue su encarnación y de lo que fue estar en medio de nosotros para salvarnos. Ya que vemos cómo es rechazado, no lo quieren como rey, uno. Dos, vemos también aquello o aquel que no quiere y no le da la mínima gana de hacer que se multiplique la riqueza, la grandeza de su Señor. Aquí se amplía más porque hace una referencia a lo que es la venida de Cristo a la tierra. Y queridos hermanos, ¿por qué? Porque cuando nosotros hacemos referencia a la primera lectura del libro del Apocalipsis, eso es lo que encontramos. Estos cuatro seres vivientes se los ha relacionado identificando a los cuatro evangelistas. A Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el fruto que dieron al haber escrito las grandezas del Señor. Haber escrito las glorias de Jesucristo es lo mismo que representa aquellos que multiplicaron las cien monedas que recibieron. Pero ¿cuántos, así como Judas, no hicieron nada? Y queridos hermanos, esto nos invita a que en nuestra vida nosotros podamos verdaderamente buscar que la gloria de Dios se multiplique en este mundo. Muchos andan buscando el reino de una forma sencilla y acomodada, de una forma a gusto personal. Cuando el reino de Dios es con sudor que se lo consigue. Es con entrega, es con la multiplicación de su gloria que el reino de Dios podemos verlo aquí en la tierra. Pero mientras no pongamos de nuestra parte, mientras no hay esa exigencia diaria en nuestra vida para proclamar su gloria por todos los rincones y mostrarla. Queridos hermanos, se nos va a quitar todo. Así como pasó con aquel que no se animó. Y claro, hay mucha gente que hace esa referencia. No, 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 yo así estoy bien, no me exijan más nada, no le hago daño a nadie. Es una referencia muy común. El domingo se las dije y es algo que se está generalizando. Las nuevas generaciones no creen en Dios y ¿qué es lo que hacen? No, yo no hago mal a nadie y se conforman con ese no hago mal a nadie. Yo vivo mi mundo, no me meto en la vida de los demás. Soy tolerante que cada cual haga su vida. Yo vivo así y respeto lo que los demás hagan. Si los demás quieren ser esto, que sean esto. Si los demás quieren, queridos hermanos, y cometemos ese gran error. Envolvemos las glorias de Dios en un pañuelo, en el pañuelo de nuestras vergüenzas, de nuestras comodidades, de nuestras rabias, de nuestras envidias. Los vamos escondiendo esos tesoros y no los hacemos multiplicar. La misión que tenemos nosotros es la de los servidores, de que se multiplique la gloria de Dios aquí en la tierra. Y queridos hermanos, la gloria de Dios y la gracia de Dios está lista para darse, lista para actuar, lista para manifestarse. Grandes manifestaciones de Dios se quieren dar, pero los cristianos están tan cómodos por no profesar la gloria de Dios que no la vemos manifestarse. Tantos testimonios de sanación y de liberación que hubieran si la gente estuviera con ese deseo de multiplicar la gloria de Dios. Cuántos testimonios de la obra divina, la transformación y la salvación divina aquí en la tierra estaríamos viendo. Si la gente se preocupara por multiplicar los tesoros del cielo que Cristo ha traído, el reino se estaría levantando porque la victoria de Cristo la veríamos patente en todo lo que hacemos. Solo tenemos una misión, multiplicar la gloria de Dios aquí en la tierra. Y es esa la obra que hicieron los evangelistas, es esa la obra que hicieron aquellos que escribieron y proclamaron las grandezas de Cristo. Y es esa la tarea que hoy a nosotros en este tiempo nos toca. Amén, amén, amén. Amén.